Hora del deporte, ahora tenemos que continuar con País en Vivo y qué mejor para saludar a mi querido amigo Alejandro Adrián Pardini. ¿Cuál es el nombre? Jorge. Ah, Jorge, mira vos. Alejandro Jorge. Por mi padre. Claro, por supuesto. Viste que hay nombres que no podés eludir. No. No podés eludir ni el segundo nombre ni el cuadro de fútbol. El mío es Enrique, el segundo nombre, y lo digo así en cámara, sin miedo. ¿Cómo? Enrique. Quique. ¿A quién le debemos el segundo nombre? Nadie lo sabe, porque papá era Rodolfo Américo. Y el abuelo era Américo Telésforo. ¿De sé? Enrique. Dice mi mamá, me cuento mi mamá la anécdota de que mi abuela... Pero no sé, Pardini. No, tampoco. No sé. Después lo discutimos. Yo quiero saber ahora. No, bueno, ahora no puedo saberlo, porque si no nos ponemos a discutir el nombre y no damos nada de información de deporte y la gente dice, al final este programa no pone deporte. Sí ponemos deporte, señora, señor, con Alejandro Pardini. Bueno, empató Sarmiento de Junín. Muy bien, muy bien la información. Sí, sí, sí. Dos a dos contra Riestra. Está primero, sigue primero Sarmiento. Los verdes de allá de Junín. Los otros verdes, yo soy hincha de ferro. Claro. Que va último en la zona A del Nacional B. Pobre. Y Sarmiento va primero en la zona B del Nacional B. Gran partido, gran empate sacó de visitante. Frente a Riestra, que era un club que hasta hace muy poquitos años jugaba en primera D. Y ya se está ubicando entre los mejores del Nacional. A ver. Saludo a Sarmiento. A Sarmiento y a Nico Munafo. Escuchame. Sí. Por ejemplo, ¿Riestra alguna vez puede jugar la Superliga si le va bien en todos los partidos? Sí. ¿Puede ascender y llegar a ser, no sé, campeón de la Libertadores? Sí. Ponele, ponele. Hay muy pocos casos de eso. El caso, bueno, de Arsenal, el más conocido, que fue cuando estaba Julio Grondona todavía en vida y era el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Pero pasó todas las categorías, había sido el único equipo en toda la historia que nunca había descendido. Siempre fue para arriba, empezó de abajo, fue para arriba y terminó ganando un campeonato. En el caso de Riestra, puede ser también. A ver, Riestra, como te dije, hace muy pocos años estaba en primera D, en la última categoría del Fútbol Argentino, ya está en la segunda división, Nacional B, y está peleando palmo a palmo los primeros lugares. Claro. Puede ser. Bueno, ojalá. Para jugar la Superliga tiene que jugar en primera división. Claro. Son los equipos, no de la elite del fútbol argentino, pero está la Copa Argentina, donde juegan todos los equipos, incluso los de la B, que ya han dado más de un batacazo a los mejores equipos del país. Todo puede pasar en este nuestro fútbol argentino. Seguramente. Sí. A ver, ¿de qué más me querés hablar? ¿Hablando de fútbol argentino? No, de fútbol, porque viene el fútbol, viene muy importante. ¿Qué dijiste? Rugby. ¿De qué? Rugby. Ah, rugby. El rugby, ¿no estamos en el Mundial de Rugby en Japón? Sí. No sé que era el Mundial de Bulldog. ¿Rugby? ¿Había quedado? No, rugby, por supuesto, tenemos que hablar. Pero vamos a empezar, ya que estamos hablando de fútbol, de Boca-River, lo que va a ser mañana el River-Boca, en todo caso, porque el Boca-River va a ser la revancha, porque todo el mundo futbolero y en general ya está esperando este superclásico, que va a empezar a las nueve y media de la noche, cancha de River, con cinco horas de antelación van a abrir las puertas. Esto es algo que a los hinchas también hay que decírselo. No vayan ni mucho tiempo antes ni mucho tiempo después, porque va a ser un lío, va a ser un caos, más allá de que solamente va a haber público visitante. ¿Vos vas a ir, Pablito, o no? No, nunca fui, bueno, lo único que hacía era cuando trabajábamos juntos, pero después no... A la cancha fuiste, yo... Sí, pero después no fui... No, nunca fui, ni a Boca, ni a River... El Boca-River es un espectáculo deportivo que te lo garantizo, es uno de los 50 espectáculos deportivos más importantes del mundo, así fue considerado hace algunos años atrás. Es un antes y un después, si vos vas a ver el fútbol, tenés que pasar por un Boca-River en algún momento de tu vida. Vamos a tener dos, otra vez, y Gallardo que ya está preparando las estrategias de un técnico, sabemos, un técnico ganador, que en toda... desde que es técnico de River, gano 49 de 60 partidos en cruces mano a mano. Esto es algo que habíamos charlado en algunos programas atrás y tiene que ver justamente con que Gallardo es un estudioso, con que en el mano a mano no te perdona. También la gran deuda pendiente es tal vez ganar un campeonato, un campeonato largo, en donde vos vas fecha tras fecha buscando el objetivo. En el caso de Gallardo, que ha dejado un poco de lado los campeonatos locales, prepara muy bien el mano a mano, siempre a Boca le da sorpresas y además dolores de cabeza, y tiene un historial claramente bien definido a su favor. ¿Hay video de esto? ¿Me dicen? Boca-River, sí, Boca-River. ¿Cómo Boca-River? Igualmente tenemos que hablar, no, pero está bien lo que yo le mandé a Belén, tenemos que hablar también de los partidos del fin de semana, más allá de que River le ganó a Maradona, otra vez perdió Maradona, 2 a 0 en el bosque con los suplentes que mandó Gallardo, pero la verdad que más allá de la noticia otra vez de Maradona, que le pidió perdón a los hinchas por primera vez, y acá ya empezó me parece el problema, ¿no?, de gimnasia y de Maradona que no da pie con bola, decían en el barrio, lamentablemente. Dos fechas, muchachos, aguántenme un poquito, bueno, tres, ¿cómo? Tres fechas, tres fechas, Maradona ya jugó tres partidos, perdió los tres, y si hay una constante en este ciclo Maradona es que todo pasa por él, fíjate que las cámaras cada 3-4 minutos lo están enfocando a Maradona, vos no sabés, ni el rival de Maradona de gimnasia en este caso, ni quién es el técnico. Del otro equipo. Del otro equipo. Ahora, Maradona, vos ves, que se arregla la gorra, que habla con el rival, que saluda al cuerpo técnico, que vos sabés, todo de Maradona, fíjate, todo el show, la gorrita del Che Guevara me mató, tremendo. Un Gallardo muy emocionado en este abrazo. Sí, sí, Gallardo le dijo te quiero mucho y Maradona le dijo vos estás ganando y te mereces todo lo que estás ganando. Sí, la verdad que Maradona te toca y te hace oro. Esto es, sin lugar a dudas, el que toca a Maradona es como, viste, el talibán de la suerte. O como Mirta, que dice que también trae suerte. Sí. Bueno, dice eso, chico, ¿qué quiere que haga? Sí, Mirta, muy divertido. Después te voy a contar un video que estuve viendo el fin de semana. Bueno. Maradona, volvemos. A lo que pasó, al emotivo abrazo que tuvo con Gallardo, pero después Gallardo le metió dos pepas y a cobrar. Y lo deja a Maradona otra vez, otra vez en el fondo de la tabla, como cuando lo agarró. La verdad como me dijiste, es verdad que tiene un punto gimnasia, sí, tiene un punto. ¿Sabés cuánto tiene ahora? Un punto. Igual, no ha cambiado nada. Y lamentablemente me parece que Maradona o se va a la B con el Lobo o, qué sé yo, pasa algo. ¿Vos decís que deja el cargo? Y mirá... ¿Cuánto lo pueden aguantar? Digamos, ¿cuánto lo pueden aguantar? Porque Maradona en la B, ya dirigió en la B acá Maradona, no estuvo en Mandillú de Corrientes hace muchísimos años. Sí, en la A. En la A. O sea, en la B no estuvo nunca. No. Estuvo de ayudante de Fren en Racing. Ajá. En realidad, Maradona era el técnico, pero Fren era el que estaba capacitado por el carnet. No podía entrar a la cancha Maradona y lo miraba de lejos. Pero volvemos a lo mismo. Yo, porque me acuerdo, pero todo el mundo se acuerda del paso Maradona por Racing. Ahora, lo más preocupante, ¿sabés qué, Pablo? No son, no es el punto, iba a decir los, no, el punto que tiene Maradona. Lo más preocupante es que el lobo no levanta cabeza, juega muy mal, todavía no se vio la mano de Diego. Hay que ver si la mano de Dios, en este caso, ayuda para que Gimnasia pueda salir adelante. Pero la verdad, no tiene equipo, está jugando mal, no se ve una mejoría. No se ve, es decir, este equipo, a ver, el boom Caruso Lombardi, que cuando agarra a un equipo de la mitad de la tabla para abajo, algo hace. Pero escúchame, son malos los jugadores, es mala la táctica de juego, ¿qué es lo que hace que un equipo no funcione? Son varios factores, son varios factores. El primero tiene que ver, por supuesto, con el trabajo y con las rachas. Los jugadores son buenos. Todo jugador de primera división es bueno. Vos podés decir, está bien, River tiene tal vez los mejores, Boca también, porque pueden comprarlo, porque tienen semillero, porque lo que no lo hacen lo compran, como Estados Unidos. Estados Unidos puede generar científicos y si no lo genera, lo compra, es lo mismo. Bueno, en el caso de Boca-River o los equipos poderosos pasa esto. Gimnasia, Colón, Pincha, Argentinos Juniors, claro. Todos esos equipos van a hacer un poco lo que pueden o con lo que queda de jugadores y de equipo. Después tenés el trabajo, tenés la racha, tenés la psicología de los deportistas, muy importante. Los dirigentes, el trabajo que hacen los dirigentes para tener un proyecto lógico, todo eso hacen a un equipo. En el caso de Gimnasia, que eligió a través de la contratación de Maradona dar un golpe de efecto, a veces el golpe de efecto, y esto lo hemos dicho en algún momento, el golpe de efecto dura lo que dura. Y después tenés la realidad. Después tenés la realidad, el equipo que no funciona, los jugadores que están con la confianza por el suelo, los puntos que no llegan y el descenso que se acerca. Ya está, el boom pasó, vamos a ver si Maradona puede revertir esta situación que, la verdad, es bastante complicada. Va a ver que sí, que la va a revertir. No te digo que va a salir campeón en este torneo, no llega, pero la va a revertir. Porque aparte lo merece el lobo, el seguidor del lobo y lo merece Maradona. Así es. Que parece que... ¿Cómo va, Abuelén? Ah, que sí o merece que tenga un premio así triunfante. A mí me da un poco de ternura, Maradona, cuando lo veo... ¿De qué? De ternura. Cuando lo veo sentado en el banco... Ah, de ternura. Ternura. Ah, sí, sí, también. Sí, lo veo... A ver, el más grande ídolo viviente del fútbol argentino lo ve sentado con la gorrita de gimnasia, que apenas puede caminar, que sufre todos los partidos. Porque la verdad es que Maradona va a sufrir. Pierde un partido atrás del otro, lamentablemente. Después de todo el show, después de los abrazos, la emoción, sigue perdiendo partidos y esto es lo que determina que un equipo salga adelante o no. Lamentablemente para el Diego las cosas no están saliendo bien. Pardain, ¿qué más tiene para contarme? Fue noticia, a Boca le hicieron un gol. Andrada finalmente vio la pelota dentro del arco, la tuvo que ir a buscar como cualquier hijo de vecino, la puso en el medio. Pero Boca empató 1 a 1 frente a Newell's, de local, pero ya con la cabeza puesta en lo que va a ser mañana. ¿Y qué más tiene, Pardain? Tenemos rugby. ¿Eh? Rugby. Rugby, vamos a hablar de rugby. Sí. El rugby, el mundial de rugby en Japón, dale. Así es, le damos para adelante. Pero déjale, déjale. Los Pumas ganaron, ¿eh? Los Pumas ganaron 28 a 12 y lo importante es que no solamente ganaron, le ganaron a Tonga, que es el equipo más débil del grupo. Nosotros decimos Tonga a un amigo que se llama Gastón. ¿Viste esa cosa? Gastón Sula, es un abrazo grande desde la televisión pública. Bueno, venía el caso, ¿no? Y al bebé de Tonga. Esa es buena. ¿Juega al rugby, Tonga? ¿Tu amigo? No, no. Bueno, Tonga que fíjate, también hace el jaca. En este caso, la otra vez habíamos hablado del jaca de los All Blacks, ¿no? De los All Blacks. Como te gusta decir a vos. En el inglés, díjemelo a mí, Bardini. Sí. Los All Blacks te hacen el bailecito, vos te sacan la lengua, te cortan la cabeza. Muchos se ríen, pero después te aplastan. O sea, después se ríen ellos cuando termina el partido, tienen que contar lo que ganaron. En el caso de Tonga, es un poquito más divertido porque los muchachos hacen el baile como los All Blacks, pero juegan como nosotros. Y lamentablemente van últimos, es un gran equipo, pero no del nivel, ni siquiera de los Pumas, que le ganó, como estamos viendo en este compacto, 28 a 12. Y un partido bastante extraño de los Pumas porque comenzaron ganando por 14, pasaron por arriba, Tonga en los primeros minutos de la primera etapa, consiguieron, esto sí lo importante, el punto bonus que tiene que ver con la cantidad de tries. Esto después, en el resultado final, te acomoda en la tabla. De tries, o de tri. Tris. Tri. Trination. Yo lo digo en castellano porque soy muy argentino. Pero yo lo tengo que decir, yo lo tengo que decir en Pardini. Los tries. Bueno, consiguieron el punto bonus y los Pumas en el segundo tiempo no jugaron más. Ya sabían que tenían el partido en el bolsillo, una diferencia muy agultada, fíjate, 28 a 0 se fueron al descanso. Qué barba. ¿Cómo terminó el partido? 28 a 12. Es decir, los Pumas metieron 28 en el primer tiempo, descansaron, tenían el punto bonus adentro, el partido ganado, resuelto y Tonga te hizo 12 puntos en el segundo tiempo. La verdad que, como balance, sí, resultado adentro, punto bonus, pero un segundo tiempo que te deja con algunas dudas.